Música ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un surubí cocido al vapor y sellado en aceite de sésamo y acompañado con unos vegetales glaseados en miel y picante y una salsa de la UTE muy ligera Música Para comenzar, lo más importante es empezar con el fumet que es lo que más tiempo nos va a llevar que es la base de nuestra salsa de la UTE que es un caldo de pescado Para eso vamos a necesitar zanahoria, apio, perejil, cebolla una cucharada de limón, vino blanco, agua y sal Música Música Una vez que tenemos todos nuestros vegetales cortados los vamos a incorporar en una olla junto con el pescado que es el que nos va a dar el sabor y es la base de nuestro caldo sal, pimienta, vino blanco y agua Para nuestro plato nosotros elegimos surubí lo que vamos a necesitar es una porción aproximadamente de 350 gramos una vez que la tenemos lista salpimentamos y la reservamos y la dejamos lista para cocerla al vapor Vamos a utilizar 4 vegetales 2 para el acompañamiento y 2 para decorar Para el acompañamiento van a ser espárragos y de shallot cocidos al vapor y luego glaciados en miel y picante y para decorar zanahoria y pepino cortada en láminos Para la cocción de nuestros vegetales y de nuestros pescados vamos a decorarnos a preparar nuestras vaporeras Para el pescado vamos a necesitar agua infucionada con limón y hojas de limón y para nuestros vegetales solamente agua y sal Para nuestro pescado vamos a necesitar aproximadamente 8 minutos de cocción 4 y 4 de cada lado Para nuestra salsa velote vamos a llevar una sartén al fuego y vamos a incorporar la manteca y la harina hasta formar el ruc Una vez que formamos el ruc incorporamos nuestros caldos a través de un colado chico y con un batidor vamos fusionando todo lentamente hasta que no nos quede ningún grumo y esté nuestra salsa lista para convenir nuestro pescado Para sellar nuestro pescado vamos a llevar una plancha al fuego y cuando alcance la temperatura le incorporamos la manteca y el aceite de sésamo Una vez que está fundido todo colocamos nuestro pescado El aceite de sésamo va a ser el que nos va a dar nuestro color y nuestro sabor deseado Para nuestros vegetales glaseados vamos a incorporar una sartén al fuego incorporamos manteca, miel y picante y una vez que se fundió todo incorporamos los vegetales ya previamente cocidos al roncón Los cocinamos suavemente y ya los tenemos listos para acompañar nuestro pescado Para el decorado vamos a utilizar como ya mencioné unas láminas de zanahoria y de pepino y unos pequeños brotes de rabanito y como toque especial voy a utilizar para darle color al plato un falso caviar hecho con bolitas de agar agar teñidas Y ahora sí ya estamos listos para llevar nuestro plato terminado a la mesa